...de estas cosas de las líneas superficiales sin la necesidad de información, sin la necesidad de que el paciente quede en reposo, como era antiguamente la necesidad posteriormente de una cirugía de análisis. La ausencia laboral realmente es algo que debe ser evaluada como una enfermedad personal y la análisis realmente es algo que es frecuente en los cocineros, en las enfermeras, en la clara de México. Todos los pacientes que están más de 6 a 8 horas antes de ir, es una enfermedad grave que ocasiona mucho tiempo la ausencia del trabajo, inclusivamente por esta enfermedad.